Se le cayó el negocio a Ramonchito como lo tenía para agua y hombre se le cayó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito porque se le cayó como eres bueno el chuso es Ramoncito y a veces le he caído me dijo a mi Raquel yo lo quería cuando tenía el chuso pero sin el chusito ya no lo quiero ver Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas todíticas lo lamentan, se le cayó el chusito y pobrecito Ramón Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito porque se le cayó Pobrecito el viejito, se le cayó el negocio, hombre y como lo tenía el parado ahora seco como Pate Gavila Hombre, un negocio tan grande y tan parado como el de Ramoncito no sé cómo se cayó Se le cayó de la noche a la mañana, pobrecito el viejito en la olla se quedó De este chusito comía candelaria, comía luzelena, luzelita y también el terra El Ramoncito lo único que tenía ya que le cayó el chuso, ahora con qué va a comer Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas todíticas lo lamentan, se le cayó el chusito y pobrecito Ramón Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito porque se le cayó y que se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas todíticas lo lamentan, se le cayó el chusito y pobrecito Ramón Se le cayó el negocio a Ramoncito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito porque se le cayó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó y las muchachas que son tan interesadas no quieren a Monchito, pobrecito sin cinco se quedó